Quizás una de las etapas más importantes en la carrera de René Lorente fue cuando sustituyó a Richard Ehwes en la Orquesta Aragón. Eso ocurrió en 1984. Pero en 1990, estando de gira en Venezuela, René decide dejar la legendaria orquesta para irse a vivir a Miami. Hoy, en Salserísimo Perú, el músico nos cuenta detalles de aquel difícil momento. Pero también nos habla del impacto de la salsa en la isla durante la década del 70, en especial en el ambiente de los músicos. Nos cuenta cómo vio el concierto de Óscar de León en Cuba y reflexiona además acerca de lo que para él es la timba. Yo conozco que la salsa es música cubana, desde que quítate tú para ponerme, donde haya todo eso y haya esa rítmica, esa síncopa. Es cubano, eso salió de Cuba. Usted llega a Miami en 1990, procedente de Venezuela, ¿verdad? ¿Qué le dijo al maestro, al director de la Orquesta Aragón en ese momento, ¿no? A Rafaelito. Era difícil porque no se podía decir las ideas que tenías en mente. Ya mis padres habían venido para acá, mi hermana estaba en Panamá, que también se iba a reunir con mis padres aquí. Y yo decidí en el 90 dar el paso porque no podíamos pensar que la orquesta o la estructura de las músicas cubanas como tal, como ya la concebía, como yo la quería y me gustaba, se fuera a perder. Y en esos momentos ya se estaba declinando. Yo no sabía si a la Aragón le iba a quedar un año más, dos años más, cinco años más. Si a mí me iban a cambiar la forma de tocar dentro de la Aragón, porque también las orquestas se fueron permeando de la música foránea y de la música creada en los músicos aquellos o alumnos que estudiaban en las escuelas superiores de arte, que ya venían con otras inquietudes. Y entonces yo dije, bueno, esto no va a durar mucho. Esto, quién sabe lo que puede pasar. Y tuve la decisión de terminar con ellos toda la gira, no dejarlos embarcados, como dicen muchos. No, no, yo terminé la gira completa. No se lo pude decir a Rafaelito, no se lo pude decir a nadie, porque eso podía comprometerme y tener que volver para Cuba. Entonces sí, iba a caer en un problema político grave. Mi problema no era político en sí, aunque todo lo que pueda relacionar las cosas que, carencias o, no sé, cosas que puedan pasar con el destino, todo es un problema político, porque todo converge en lo mismo, ¿no? Por algo está pasando, por esto está pasando, por ahí. Pero no fue la intención de querer hacer una salida de la orquesta como un problema político, ni dañar la orquesta. Al contrario, siempre la hemos defendido. Pero fue eso, la reunificación con mi familia y el futuro, que era incierto en ese momento. Tiene razón, porque claro, yo también he escuchado obviamente a orquestas como la original de Manzanillo, que si uno pone la década del 70, sonaban de una manera, y ya para los 90 van cambiando. Yo también diría ahora, entonces, usted también se va como del Aragón, entre otras cosas, para proteger lo suyo. Usted es muy tradicional, René, entonces, ¿verdad? Sí, yo quería protegerlo y además, yo estaba dentro de un colectivo. Yo no era el René Lorente individual, no era el individuo que estaba haciendo un trabajo propio, sino un colectivo. Yo era parte de un engranaje. Ya yo estando fuera del Aragón y fuera de Cuba, me di cuenta de que yo tenía que explotar mi talento, mi personalidad, e ir buscando caminos donde yo no tuviera que tener a un colectivo obligado al lado de mí. Si no, era yo. El que se vendía era yo, la flauta. ¿Qué es el René Lorente individual? René, y desde Miami, 1990 en adelante, esa década del 90 al 2000, ¿cómo vio usted, qué sentía cuando estalla el boom de la timba y aparece la charanga de arena con una fuerza recorriendo Europa y Sudamérica? Bueno, y Alberto Álvarez súper consolidado, los bambam. ¿Qué sentía cuando, qué pasó con el zongo, la timba? ¿Cómo lo veía usted? Bueno, a mí, como a muchos músicos tradicionales y más conservadores, nos chocó un poco lo que estaban haciendo las nuevas generaciones. No quiere decir que en Cuba no se vayan a hacer cosas nuevas. Siempre se han hecho cosas nuevas. En Cuba, la música ha sido, siempre ha estado en movimiento, creativa, pero basado en la idiosincrasia cubana. Tú no te puedes diversificar en otros géneros que no tienen nada que ver con los tuyos. Que en definitiva son géneros. La música cubana es una de las, bueno, está entre las tres mundiales. Porque tenemos la brasileña, la americana y la cubana. El mundo baila con lo que nosotros hemos hecho. Digo los otros, pues yo me voy a comparar porque soy cubano. Entonces, no tenemos por qué cambiar esa estructura sin dejar de modernizarla. Se puede modernizar, todo hay que modernizarlo. Tú tienes que avanzar con la época, pero no puedes echar a un lado aquellas raíces que es la divisa, la moneda fuerte de nuestra música. Y adherirte a otro tipo de estilos que no tienen nada que ver contigo y que no le vas a sacar el mismo sabor porque no es tuyo. No lo llevas en la sangre. Y eso pasó con estos tipos de modelos de timba. Esos arreglos más complejos lo estaban haciendo casi para músicos, no para pueblos. La gente no puede entender lo que estaban tocando. El pueblo que va a bailar con una orquesta no entendía lo que se estaba haciendo. Y además se sentía, como decimos nosotros, un barullo dentro de aquello. Porque el bajista le estaba tocando el monturo y era un solo. Y el de la batería, otro solo. Y el piano, otro solo. Hay una característica en la música cubana y creo que en toda la música. Que cuando el piano es acompañante, tú no puedes estar en las notas agudas todo el tiempo. Porque esa brillantez con los demás metales, son brillantes también. Le quita al tema. Cuando yo tenía que inspirarme y yo encontraba músicos que hacían ese estilo, ya me desconcentraba. No podía afincar la improvisación. Y yo quería llevar haciendo, porque la improvisación es una conversación. Entonces tú no puedes estar hablando de la playa y después vas a hablar del campo y no puedes hablar del avión. Tú tienes que tener una coherencia de lo que estás haciendo. Y era muy difícil llevarla con ese estilo de música. Porque sea en Cuba, no puedes decir que eso está bien hecho. No, eso está mal hecho. No es lo que... Eso se vio después con Compay Segundo. Cuando Compay Segundo se forma y sale al exterior, llenaba todo. En la Olimpia de París, en los lugares que se presentara Compay Segundo, era una manifestación artística cubana de verdad, que la gente quería hoy. Era que la gente conoce. Pero era, yo pienso, de Cuba hacia afuera. Porque yo llegué en 99 a La Habana por primera vez y me sorprendió que básicamente en los lados turísticos del centro del casco de La Habana ahí, se escuchaba un poco de música tradicional, los tríos y eso. Pero lo que La Habana estaba bailando en realidad era la timba, ¿no? En el 99 por lo menos. En La Habana, sobre todo en La Habana, no para las provincias orientales, porque las provincias orientales no es lo mismo. Allá sí se mantenía el son en Oriente y en todos esos lugares. También, como te digo, más modernizado, pero con esa raíz del son, de la clave, la maraca, el bajo, en la estructura sonera. ¿Tú sabes que en Cuba le dicen a la gente cuando no están actuales que son cheos? La palabra cheos quiere decir que tú no estás en las cosas, tú estás fuera de las cosas, no estás en la actualidad, no estás en la modernidad. Entonces, para que el público, el público que bailaba, no le dijeran que estaban cheos, pues sí, aceptaban eso que estaban poniendo esas orquestas, ¿no? Y ese nuevo estilo, que ya no es un baile de salón, es un baile individual, porque a bailar como quiera. Todo el mundo a dar brinco para allá y a bailar con el ruido y con la estridencia. Entonces, eso sí, eso perjudicó bastante porque se fue perdiendo el eslabón aquel de la música tradicional cubana sin que perdiera vigencia. No te estoy diciendo, yo no estoy de acuerdo en tocar como Matamoros, en la época de Matamoros, que hicieron su cosa en su época. Que a lo mejor en su época ellos no lo veían bien, porque eso pasa en todas las épocas. Pero no puedes perder vigencia. ¿Qué pasa con la salsa? Y esto es una opinión mía propia. Está la discusión de que si la salsa es un género o si es música cubana. Yo opino, como opinan muchos maestros que yo conozco, que la salsa es música cubana. Desde que, quítate tú para ponerme. Donde haya todo eso y haya esa rítmica, esa síncopa. Es cubano, eso salió de Cuba. Eso soy yo. Cuando ya Cuba tenía la televisión y tenía el radio, esos países que estaban colindantes con Cuba del Caribe no lo tenían. Y oían las transmisiones de Cuba. Y de ahí siempre no, todo eso. En el año 50 no se le llamaba a la salsa. Ahí es lo mismo que se tocó después, en el 60 y en el 70. O sea, yo pienso que la música cubana, al tocarla en distintos países, es como ponerle un acento a la forma de poder bailar o asimilar cada región. Si Puerto Rico lo hizo, le hizo un acento. ¿Qué es lo que tú oyes como salsa cuando lo toca un puertorriqueño? Si tú oyes a un cubano decir, quítate, por ejemplo, un número más agante. Que le den candela, que el cubano realce a la campaña, que le den candela, la tarifa. Ese campañadito es lo que le define la salsa. Pero no es que sea un género creado. Es lo mismo, pero con una cáscara que se hacía al lado, en la batería, se está haciendo la campana. Entonces yo digo, en Venezuela tocan salsa, pero lo hacen al estilo de Venezuela, como lo asimila un venezolano, como lo hizo Oscar de León. En Panamá tocan salsa, pero lo hacen como lo hizo Rubén Blades, al estilo de él. En Perú, en Perú hacen salsa. Pero es como decir, tú vives en Chile, pero tú no hablas chileno, tú hablas español. Ahora, que dentro del español, el chileno se destaque por un acento, por una forma, es otra cosa. Como lo hacen mexicanos, como lo hacen peruanos, como lo hacen cubanos, caribeños, cualquier región de América Latina, pero todos hablan español. René, ¿y cuándo fue la primera vez que usted escuchó la palabra Fania? ¿Fue en Cuba ya? Sí, en Cuba. ¿Y qué le pareció? ¿Uy, usted se escuchaba eso? ¿Cómo fue eso? Chicos, si tú supieras, como músico que está dentro de un lugar, donde tú no tienes exceso lo que hay fuera, enseguida tú adoptas lo que está afuera. Y si eso que está afuera, está tocando lo mismo que tú tenías, y tú lo conocías, porque muchas juventudes de Cuba oyeron eso después que ellos nacieron o crecieron. Pero yo había nacido y crecido antes, y sabía que lo que estaban tocando era lo que yo tocaba, o lo que yo oía, o lo que a mí me gustaba cuando yo era un niño. Entonces, más me atraía, y en realidad, claro que le daba tremenda realeza a eso. Yo oía, yo trataba de buscar, porque no existía tampoco, conseguir un disco era muy difícil. Pero si salía Rubén Blades con su Sey del Solar, y salía Willy Colón, o salía Oscar de León, por favor. Yo conseguí la música de Oscar de León en Santiago de Cuba. Estando tocando los carnavales en Santiago, en el año 70 y pico con Orquesta América, y oí por el radio, porque sabes que hay una orquesta que se llama Los Taínos, en Santiago de Cuba. Que ellos salieron en esa época, a Aruba, a algún lugar de esos, y consiguieron los discos de Oscar, de aquella, cuando estaba con Dimensión Latina. Y llevaron esos discos a Santiago, y yo oía aquello, a mí me fascinaba, te lo digo de verdad, me fascinaba. Si tú supieras que siempre te quiero, me darías a sufrir mi fiel corazón. Eso con, ¿cómo se llama con el cantante que tenía? Vladimir. Vladimir y él. A mí me fascinaba, y lo que Oscar de Hacía me fascinaba. Y eso en Oriente prendió, porque Oscar llevaba en la sangre. Oscar era un charanguero, un sonero increíble. Yo digo que, y lo digo así, vaya, propiamente, que Benny y Oscar están ahí, porque Oscar es un fenómeno. Bueno, el caso es que yo pude agenciarme un cassette de ese disco, y lo llevé para La Habana, y todavía la gente no sabía quién era. Entonces yo, en mi casa, lo ponía por un equipo que tenía, la gente. ¿Y quién es ese? Ese se llama Oscar de León, un sonero que... Bueno, ya cuando Oscar de León, el Aragón va a Venezuela y hace el contacto con él, y en el 83 va a La Habana, al Festival de Varadero. La gente no sabía que los tamalitos de Olga, que Noche Azul, creía que el calculadora, que Ben Morena, que era de Oscar de León, que eso no era de Cuba. La gente nueva de Cuba, los jóvenes. Y Oscar les dijo, oye, no, eso de aquí, eso no es mío, eso de aquí. René, ¿y se ha encontrado aquí en Miami o en algún otro lugar con Oscar de León, y le ha contado esa historia de que escuchaba sus discos en Santiago de Cuba? Sí, como no, sí, cuando yo, al principio de yo estar aquí, tocamos en un lugar, yo toqué, yo toqué con mi orquesta, y toqué con mi orquesta, y él estaba ahí, y me llamó para que yo tocara el bodeguero con él. Él sabía, sí, él me conocía, y hemos confrontado en actividades, y sí, él me ha, hemos hablado, hemos hablado de eso. Además, él lo sabe, él sabe de que iba a Cuba, él sabe que vino a Cuba a revés. No, sí, claro, ¿usted fue al concierto de Varadero de Oscar de León? Yo fui y le toqué en el Parque Lenin, no a Varadero, yo no toqué en Varadero, y lo fui en la ciudad deportiva. Ah, ¿y cómo fue el ambiente ahí? Me hizo, todo el mundo, todo el mundo. ¿Usted fue como público o como la orquesta de América? Ah, ¿como público? No, no, todavía. Sí, yo estaba con América. Claro. No, yo estaba con Seren Suárez. Ah, estaba con Seren Suárez. Porque yo entré en Seren Suárez en el 80, y él fue en el 83. Claro. Y en el 84 yo entré con Aragón. Ya, ¿y cómo era? ¿En qué parte del público estaba? ¿Adelante, atrás? Me tocó un costadito detrás de la tarima. Para arriba. Pero pude verlo, pude verlo y apreciarlo y oílo muy bien, que estoy ahí en la ciudad deportiva. ¿Y usted se atreve a decir entonces que hay una especie de equivalencia entre Oscar León y Benny Moreno? Sí, porque es lo que te estoy diciendo. Pasa cuando todos tenemos un patrón. Y yo estoy seguro, y él lo ha dicho muchas veces, que el patrón de él es Benny. Y él es él. Él no tiene nada que ver con Benny, y tiene que ver con Benny. O sea, es su patrón para llevarlo a lo que él es hoy. Pero ya él es él, desde que salió. Es lo que me pasa a mí con Richard. Yo desde que vivía Richard Ewell, sabía que la flauta esa era la que a mí me gustaba improvisar y hacer. Nunca pensando en entrar con Aragón. Yo me divertía solo en mi casa poniendo los discos y tocando arriba de los discos con la flauta. No me interesaba el juego, no me interesaba nada. Y yo ahí arriba los discos. Horas, horas y horas. Eso era lo que me gustaba. Y eso fue lo que me dio pie para poder entrar a Aragón y poder seguir el estilo. Porque a la vez que se va a Richard Ewell de la arqueta Aragón, el flotista que viniera tenía que conocer de verdad y el estilo que la arqueta traía para que la arqueta tuviera un bache y cayera. ¿Y usted recuerda qué día del año 84 fue eso? Sí, cómo no. El día 3 de diciembre del año 1984. ¿Qué sintió ese día? Ese fue el primer día. Pero tocamos en Radio Progreso y no lo tocamos para la radio pública, sino para los trabajadores de Radio Progreso. Había una fiesta ahí entre ellos y Aragón, como es la orquesta de la casa de Radio Progreso. Porque siempre ha estado en Radio Progreso. Y ahí ensayábamos, ahí se guardaban los instrumentos, ahí todo. Pues ese día había que tocar para el gremio de allí. Que eso no iba a salir al aire ni nada. Y fue la primera vez que toqué con ellos. ¿Y Richard Ewell estaba presente? No, no. Richard después que salió de la orquesta, él trató, él hizo... Trató, no, lo hicieron con la orquesta Sensación, que estaba bajo la dirección de su hijo, Ricardito Ewell. Le cambiaron el nombre, le hicieron la orquesta de Richard Ewell. Entonces él empezó a hacer un tipo de... Vaya, su estilo, como el Aragón, en la orquesta de Richard Ewell. Que duró muy poco tiempo también. ¿Y usted por qué cree que se fue Richard Ewell del Aragón? Richard Ewell tomó la dirección de Rafael Lai en el año 81. El hijo de Rafael Lai, Rafaelito Lai, había entrado en el 80, antes de morir Lai, en el 82. Estaba Richard, estaba en todo el mundo, en la orquesta completa, en el 80. La orquesta completa, quiero decir, la orquesta que vino, la que triunfó, no había gente nueva. Excepto Guillermito, el tumbador, que había entrado en el año 77. Yo deduzco, porque son cosas muy internas de la orquesta. De que Rafaelito era el asignado para que hiciera el nombre del padre como director. Richard estaba como director por haber cogido la... Era co-director, al morir Rafael Lai, él toma la plaza. Y la podía tomar muy bien porque era reglista, compositor, era un músico de años dentro de la orquesta, era un veterano con la orquesta. Pero él era muy difícil, era Richard, poder dirigir y tocar. Lai podía hacerlo porque Lai, en la cuerda de violines, que había tres violines, él era el tercer violín. O sea, está el primer violín, el segundo violín, él era el tercero. ¿Para qué? Para poder cantar, como hacían los coros, para poder dirigir. Y que el primero y el segundo tuviera la parte más fuerte de la orquesta. Y después se incorporaba con la parte tercera del violín. Pero Richard no, si había un número que arrancaba con flauta, tenía que marcar y coger la flauta. Es muy complicado, marcar y tocar. Y todas esas cosas, ya tenía sus problemas que venían médicos, ¿no? Y él decidió que no, entonces que dejaran a Rafalito como quería la gente, que Rafalito fuera, siguiera lo de su padre, ¿no? La imagen de su padre como Rafael Lai, que era junior. Y lo hizo muy bien, lo ha hecho muy bien hasta hoy. Ha sido lo que está perfectamente. Cuando yo toco la flauta me va a sonar, vamos a decirlo así, literalmente, Aragón. Me va a sonar Richard, me va a sonar René Lorenteco, que soy yo. Pero quiero decir en el sentido que me va a sonar esas raíces que tuvieron aquellos antecesores míos. Los mismos de Rolando Lozano, Richard Ewey, Juan Pablo Miranda, Armandito Echeverría, cualquier flautista, pero que estábamos en el mismo concepto y en el mismo estilo o género. Entonces, aunque yo toque temas que sean más modernos o temas que tengan más complejidad armónica, yo a la hora de tocar no lo voy a ir a hacer. Yo lo voy a tocar como lo toco en Cuba, o como yo sé tocar, de la forma que sé improvisar, que es un jazz cubano, porque el jazz es una improvisación. Entonces, no tengo por qué pensar que para tú improvisar música cubana tienes que hacer un virtuosismo jazzístico. No hay razón para eso. Entonces, yo hago mi virtuosismo de improvisación a mi estilo y a mi manera. Yo vengo a utilizar la flauta por oír la Aragón, específicamente. Yo cuando era niño, en la radio, cuando oía los programas de Radio Progreso en Cuba, antes de la Revolución, estoy hablando de los 50 y pico, oí la Aragón y me fascinó el sonido de la flauta. O sea, yo fui un niño con una vocación ya definida, porque a mí no tuvieron que ponerme el instrumento en la mano. Yo decidí que la flauta era mi instrumento, aunque en ese momento no tenía todavía la opción de escoger cuál era el que me gustaba, hasta que oí la Aragón. Y de verdad, cuando oí a Richard Ewey, sentí que había algo en la flauta diferente a las otras. Había algo que me llenaba, me llamaba. Yo empecé a, después ya más grandecito, a estudiar la flauta, cuando en mi familia no había músicos, y no se daban cuenta de mi vocación, pensaban que era una cosa pasajera, como cualquier juguete que uno coge después lo bota. Pero ya después sí, buscamos un maestro para la flauta de cinco llaves, que fue el flautista de la orquesta de jóvenes en el Filén, en el Marianao, que se llama Luis Benítez Smith, y empecé con la flauta de madera. Y ya estudiando esa flauta, y con el tiempo, conocí a Richard, por medio de un amigo. Y ya, jovencito todavía, tendría yo unos 17, 18 años. Y fue la primera vez que yo llegué al salón, o al Mambí de Tropicana, que era un salón al aire libre, que daban las fiestas dominicales. Y fui de niño, inclusive acompañado con mis padres, porque todavía en esa época yo era un niño, pero no para salir así por mí mismo, ¿no? Y ellos me acompañaron, y le dije a Richard Eway, vengo a tocar. Y él me dijo, pero vas a tocar. Y sí, vengo a tocar. Y yo, bueno, espera ahí, vamos a... Y subí a la tarima con ellos. Cuando estoy en la tarima, él habla con Rafael Lai, el director, y le está explicando, en el número que ya están tocando, se llamaba Carola, Baila Carola, que yo estaba ahí, y Lai le dijo así, con la cabeza, que no. Diciéndole que no, que no podía. Porque no sabía, no me conocía, ni sabía quién era yo. Y dice, Richard me dijo, espérate. Y cuando vino el montuno, el mambo ya para que improvisa la flauta, entonces él me llama. Yo ya traía mi flautica, pero me dijo, no, te doy la mía. Y cogió y cogí la flauta de Richard, y me puse a tocar. Y cuando empecé a tocar, ya me puse en contacto con el número y todo. Bueno, el final fue un final esplendoroso, porque cuando termino, Bacallao y Pepe Olmo, que estaban en la tarima, me cogen por los pies y me levantan como si fuera una cosa olímpica, una medalla de oro. Y entonces Lai cambió la cara. Eso fue lo que dio inicio para que en el futuro, después de muchos años, y Richard que me daba la flota por el camino, bueno, cada vez que internamos, yo estaba con la Orquesta América, después ingresé con la Orquesta América, y a Richard me daba la flota en los lugares que me veía, me dejaba tocar. Y eso fue lo que dio la pauta para que yo después, en el año 1984, y al deceso de Lai en el 82, y al retiro de Richard, de la Orquesta como director y como músico, entrara yo a la Orquesta América. Cuando uno es niño, y siempre tiene una idea de estas personas, de estos héroes musicales, me decía que se encontró con Richard Ewell, que viene toda esta anécdota de que si tocaba o no tocaba, etc. Pero, ¿qué le pareció verlo a Richard Ewell? ¿Qué le imaginaba así? ¿No lo imaginaba? ¿Se acuerdan las primeras palabras que le dijo? A Richard, aparte, me he hablado mucho por la televisión, por el show de mediodía, y las grabaciones, ya yo tenía un tamaño grande de cómo era la orquesta, cómo era Richard, pero contacto con él personalmente no lo tuve, hasta que ese amigo mío, que es un señor muy fanático de la orquesta, muy admirador de la orquesta, fue en un baile que se dio cerca de nosotros, se llama San Antonio Los Baños, un lugar de eso, un pueblo de eso de la provincia Havana, que estaba Aragón, y Nero González estaban los dos, y ahí me presenta Richard, y ahí es que Richard una vez llega a mi casa, y, bueno, para mí, ¿tú sabes lo que es tener una persona que tú admira tanto, que la ves como un dios, que todas mis inquietudes con el instrumento, mis improvisaciones, todo, era basado en lo que él hacía, porque me gustaba lo que él hacía, entonces, tenerlo ahí conmigo, al lado mío, eso para mí fue, vaya, lo más grande, como cuando me regaló mi padre, el primer día, la flauta, me la dio un día de Reyes, y yo tenía 11 años, y me puse una flauta ahí, eso, no había más juguete para mí, entonces, eso fue lo que, estar con Richard, hablar con Richard, y saber que estaba hablando con las personas que yo, las tenía como ídolo, como un dios, para mí fue muy importante eso. ¿Y qué le dijo ese día? ¿Cuánto tiempo se quedó en su casa? ¿Media hora? ¿20 minutos? ¿Se tomaron unos rones? ¿Con su papá? ¿Con su papá? ¿No con usted? No, estuvo un rato, habían venido de una gira, que se llamaba Music Hall, que habían participado muchos artistas, y estuvo un rato, porque él también iba a visitar unas personas, que vivían por allí, cerca, y llegó a la casa, estuvo un rato ahí con nosotros, conversó, y me dio ciertos consejos, inclusive dijo allí mismo, y duró mucho más, que él estaba, por lo menos tenía 10 años más, para poder tocar, y eso fue en el sesenta y pico, sesenta y tres, te diría yo, sesenta y tres o sesenta y cuatro, y duró mucho más, y tocó hasta que se murió, pero él decía, parece que de una forma más, como él estaba, potencial, él daba 10 años más, y ahí fue cuando decidimos, que nos enteramos que estaban tocando en ese lugar, de Tropicana, para ir a verlo, y yo pude tocar allí, y de seguida me dejó tocar, pero nunca me vio, no sabía lo que iba a tocar, y después sí, vaya, eso es un riesgo, también, porque la orquesta tiene un prestigio, y que se pareja a quien va a tocar ahí, y las cosas salgan mal, pero yo entré sin miedo, porque era tanto lo que me gustaba, que yo no sentía miedo a hacerlo, como tampoco lo sentí cuando entré a la orquesta, como plantilla, como titular, ahora, Richard E. West fallece, ¿cómo se entera usted? ¿se acuerda del momento, estaba en La Habana, ya estaba en Miami, cuéntenme un poco eso, ¿qué recuerda de ese momento? Con Richard E. West mantuvimos siempre una relación, inclusive estando ya yo aquí, mi esposa y yo, le escribíamos, lo llamábamos, inclusive lo ayudábamos con medicinas, con cualquier cosa que le hicieran falta, porque él estaba bien enfermito, y yo iba a ir, y ya tenía planificado ir, antes que muriera, ¿no? No sabía, porque estaba enfermo, yo quería verlo, y no dio tiempo a eso, porque yo después de 20 años que estuve aquí, fue que yo fui a Cuba, y cuando fui ya, hacía poco que había fallecido, pero no me dio tiempo, resolver todos los papeles y todo, para poder llegar, nunca he tenido problemas para ir a Cuba, en defensiva, pero, habían cosas, tú sabes, el tiempo aquí, se va, y no te das cuenta. Sí, pero ¿cómo se enteró? ¿Alguien lo llamó por teléfono, una carta, el periódico? Me enteré, ¿sabes? Esa noticia sale rápido, eso lo sabes por las redes sociales, sociales rápido, pero ¿sabes qué? Mira, quien me llamó, ese día, y lo supo rápido, fue Servigo, él y Servigo, él y Servigo, de noche, oye, murió Richard, y nosotros llamamos a Cuba, enseguida, nos pusimos contacto, y subimos todo lo que había pasado, y, y ya te digo, él siempre habló bien de mí, amigos nuestros, que fueron a Cuba después, bueno, después no, antes que él muriera, yo tengo una fotografía, que él nos firmó a nosotros, que nosotros le hicimos en la, en la computadora, para que él nos la firmara, hablando muy bien de, de mí, como flautista, y ya te digo, fue mi ídolo, lo sigue siendo, y, todos tenemos un patrón, todos los artistas tenemos un patrón, todos, y después tú desarrollas tu, tu estilo, yo no soy Richard Ewell, ni soy igual a Richard Ewell, yo soy un flautista, que sabe hacer sus cosas, y la hace a su manera, Richard la hizo la suya, y antes que Richard hubo otros, que hicieron también la suya, que fueron patrones de Richard también, cada cual tenía su patrón. René, pero cuando Eddie le cuenta eso, por teléfono, usted le creyó, ya percibía que venía esa historia. No, sí lo sabía, ya sabía que la cosa venía mal, porque ya le estaba ingresado, le faltaba un riñón, él tenía paga que hizo, había muchas cosas que le contribuían, que ya podía la noticia ser verdadera, en cualquier momento. René, y más allá de la música, de saber que por ejemplo, mantener una charanga en Miami, es complicado, porque lo que ella contó y todo, ¿qué otras dificultades, obstáculos ha sentido aquí en Miami? Bueno, hay una situación, que te explicaba antes de la entrevista, que es complicada, en el sentido de que, cuando hay un músico como yo, que ha venido de Cuba, porque decidió salir de la isla, salir, dejar todas esas cosas, aunque esta era para mí lo máximo, y reiniciar una nueva vida aquí, es complicado, porque estoy en cero, o vine en cero, no tengo un apoyo de Cuba, de ningún manager en Cuba, porque no estoy en Cuba, y al apoyo de aquí, es muy difícil encontrarlo, porque muchos, que hay aquí cubanos, y no cubanos, inclusive, a mí me llamó una vez un mexicano, muy bien, quería hacer una grabación conmigo, y me dijo, ¿dónde tú vives? En Miami, ah no está bien, no me llamó más, o sea, hay una influencia muy grande, con Cuba, eso lleva a, eso es un puñal de doble filo, porque te voy a decir por qué, no por simpatizar con Cuba, tú puedes valorar cosas, que a lo mejor en el arte, no es lo que se debe hacer, estamos hablando, por ejemplo, la timba, no puede decirme, una gente del exterior, que se está haciendo, esa música es buena, o es cubana, o le recuerda al 50, porque no lo es, entonces, no puedes hacer una concesión, de parámetros, de épocas, o de estilo, de raíces, si tú lo cambias, René, finalmente, ¿es que una buena decisión venir a Miami? tú sabes que todas las cosas, tiene su pro y su contra, la contra, hay que dejarla a un lado, y aprovechar los pro, yo, aquí, he sido, otro René Lorente, me he asesorado de muchas cosas más, me he impregnado de muchas cosas más, he tenido que ver de qué forma poder llevar mi arte, poder llevar mi música, a un nivel que yo pueda desempeñar lo que a mí me gusta, en otro tipo de estructura, o sea, creo que si tuviera Laragón, hoy en día, cuando estuviera en Cuba, estuviera encasillado lo mismo, tocando con Laragón, haciendo lo mismo, cosa que me gusta, pero en realidad, en realidad, creo que todo músico, tiene que encontrarse, no puede depender de un colectivo, ni puede depender, él como tal, como persona, como creativo, como talento, y me ha ayudado, a buscar mucho, muchas cosas, bueno, yo te dejé los discos ahí, bajo hoy los discos, de las cosas que yo he tratado de hacer, donde no pierdo, mi estilo, mis raíces, creo que he crecido mucho más, y esa es la parte buena, y esa es la parte buena que yo he sacado, la parte en contra, diríamos, que es aquella que se me quedó, en el corazón, en el alma, de la añoranza de lo que es, pero, pero de ahí en fuera, me siento muy bien, de haber diversificado, mi forma, mi personalidad, cómo estudiar, cómo llevar la flauta, a un, a un techo, que sea respetada, y que vuelva a coger su protagonismo, como lo tenían. Muchas gracias, René, por esta entrevista, para Salserísimo Perú, y ojalá, en algún momento, lo tengamos en Lima, entiendo que por ahí, hay un festival internacional, de flautistas, que alienta, el maestro César Vivanco, pero bueno, ojalá que sea, por ese lado, o por otro, podamos tenerlo en Perú. Bueno, muchas gracias para mí, ya yo estuve en Perú una vez, pero quisiera, como no, con todo mi, con todo mi corazón, estar ahí, estar tocando, con César, que creo que tiene una charanga también, y tocarle con las dos flautas, porque sabes, bueno, yo toco con las dos flautas, no hemos hablado de eso, pero toco con las de Cinco Llaves, toco con las de Sistema, y las dos las llevo, el mismo concepto, entonces sí, para mí sería, una satisfacción inmensa, no solamente coger el ceviche, que es muy rico en Perú, sino estar ahí con todos ustedes, compartir, o que sea lo que le gusta, lo que sienta en la música cubana a ustedes, y la characa. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!